El monasterio de San Juan de Duero Era una orden de religiosos estilo los templarios Y es que no olvidemos que Soria era una zona fronteriza Alindaba con el Reino de Aragón, con el Reino de Navarra, con el Reino de Castilla y al sur con los árabes Por eso es una provincia que está llena de atalayas, de fortificaciones Y también aquí, por ejemplo, en Soria había hasta tres órdenes religiosas La orden de Calatrava, la orden de los templarios, esta de los hospitalarios, que eran órdenes guerreras Estamos viendo el claustro que es el único en el mundo que tiene cada uno de sus lados con arquerías totalmente diferentes Cuatro arquerías diferentes, con influencias árabes Lógicamente lo estamos viendo en algunas de esas puertas y maravilloso Esa parte con esos arcos entrelazados Que solo lo podéis ver aquí en Soria y además en un entorno maravilloso Se puede visitar también la iglesia y en un entorno maravilloso a orillas del río Duro La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo hicieron esto? Aparte de la belleza estética que se ve en las columnas, la dificultad técnica O sea, es que realmente esto, fijaos aquí Directamente flotando Es impresionante, de verdad Y aparte que es bastante amplio Este claustro no conserva ninguna parte del techo, está totalmente descubierto Los capiteles Con columnas totalmente diferentes Aquí estamos viendo, por ejemplo, el cuerpo de la columna Con dos columnas pequeñitas Y allí eran de forma más bien cuadrada Con rayas, en fin, nada que ver Y por qué no hablar también de los capiteles Con motivos de naturaleza, geométricos Vamos, que esto es una maravilla Tenéis que venir a verlo a Soria Y este es el interior de la iglesia del monasterio de San Juan de Duero Estamos hablando de que antes había aquí una sencilla ermita Y estamos viendo de influencia románica Lo más llamativo son estos dos baldaquinos o templetes De influencia oriental Con sus altares que podían ser utilizados para algún tipo de rituales Y sobre todo los capiteles Que los vemos, ¿verdad? Ahí, muy, muy, muy trabajados Y son obras de arte Estos capiteles en estos baldaquinos que estamos viendo Que separan la zona del ábside Una iglesia orientada al este Como es lo habitual Románica, bóveda de cañón Con lo que es el cuerpo de la iglesia En Soria había mucha influencia judía Estábamos hablando de esa zona fronteriza Por cierto, que aquí fue ocupación musulmana Del siglo VIII al siglo XII Inclusive Si vienes a Soria tienes que visitar este parque Que se llama la Meda de Cervantes Que es uno de los más bonitos de España y de Europa Es uno de los más antiguos de España y de Europa Puedes visitarlo en cualquier estación del año Está la Meda de Cervantes Importante su rosaleda Los bancos Lugar de paseo De juego De niños Está rodeado de un muro de piedra Ahora mismo tiene un aspecto triangular Y puedes también venir aquí a tomar un café A pasear Y en verano desde luego a resguardarte del calor Porque aquí con tanta sombra Se está mucho más fresquito Los parques son abundantes Las puentes Los árboles Es un parque muy cuidado Muy coqueto En el que la verdad da gusto pasear Y también venir aquí a charlar O a leer un libro Porque es prácticamente un parque de cuento Pasear por el centro de Soria Es hacerlo por calles encantadoras Con la amabilidad de sus gentes Rica gastronomía Sobre todo famosos por los torretnos Y la mantequilla soriana Y edificios con balcones Con balcones muy bonitos Hay mucha vida en la ciudad Se gusta mucho también ir de tapeo Las terrazas Y en este tiempo de COVID Pues hay mucho respeto también Aquí han sufrido mucho la pandemia Mucha gente mayor Ha fallecido Y la verdad es que son muy respetuosos Con todo el tema de mascarillas Distancia Aunque la gente sale Llegamos a la Plaza Mayor Aquí veis el Ayuntamiento de Soria Y muy cerquita De la Plaza Mayor Iglesia Nuestra Señora de la Mayor Del siglo XVI Esta iglesia es famosa Porque aquí contrajo matrimonio Antonio Machado El poeta con Leonor Izquierdo El 30 de junio de 1909 30 de julio de 1909 Y ya sabéis que Antonio Machado Le dedicó muchos poemas A su amada que falleció Y el funeral fue también aquí En esta iglesia En el centro de Soria La historia más triste La de Machado ¿Verdad? Se enamoró de la hija De una señora Que tenía aquí una pensión De Leonor Se casaron cuando ella Tenía 15 añitos En esta iglesia Que tenemos aquí Y a los 3 años Se murió Se murió Con un vómito de sangre De tuberculosis Le dedicó ese poema Tan conocido Al Olmo Seco 40 versos Muy bonitos Y la verdad es que Machado acabó Tan tan destrozado Con el corazón roto Que no quiso volver Nunca más a Soria Pero su obra Está siempre vinculada A esta ciudad Y a ese gran amor A Leonor En Alacón Catedral Pues te puedes encontrar A Gerardo Diego Aquí tomando un cafecito En esta escultura Tan bonita Poetas andaluces Que soñasteis en Soria Un sueño dilatado Habla de Becker De Antonio Buen Antonio Machado Sobre todo Antonio Machado Y estamos llegando ya A la Con Catedral Aquí tenemos Una de las joyas De Soria La Con Catedral De San Pedro De tipo románico Siglo XIII Una Con Catedral Que tiene su historia Porque antes era una colegiata Y el rey Alfonso VIII En el siglo XIII Pidió al Papa Que la convirtieran en catedral Entonces saltó rápidamente Burgo de Osma Para quejarse Durante siglos Han tenido un litigio Con los diferentes reyes Sobre si esto Debería ser o no Una catedral Y al final En 1959 Llegaron a un acuerdo El Burgo de Osma Y Soria Y comparten Este privilegio Catedralicio Así que es una Con Catedral De San Pedro Sí, lo vemos en alguno De los arcos ¿Verdad? Algunos detalles De decoración Sí, un poquito Alguno polilorgulado Vemos también aquí La parte del techo La cubierta Y en algunos capiteles Pues nos cuentan La historia Por ejemplo De Jesús La Anunciación Otros capiteles Son más vegetales Algunos con figuras Escenas de la Biblia Y es muy agradable También darse un paseo Por este clauso románico De la Con Catedral De Soria Con este campanario Que si hablara Este campanario Cuántas cosas Nos contaría Numancia Año 133 a.C. Publio Estipión Manda 60.000 hombres Para asediar Al pueblo celta Que estaba aquí En esta zona De la actual Soria En Numancia En este alto 60.000 hombres Del mejor ejército Del mundo Contra 4.000 Numantinos Los romanos Estaban siendo humillados Por eso ya Ante tanta humillación Durante 11 meses Sitiaron este lugar Y finalmente Consiguieron conquistar Dentro de ese objetivo De los romanos De conquistar Toda Hispania Pero repetimos 20 años De resistencia Plantando cara A los romanos Y 11 meses De duro asedio Que finalmente Se lo llevó Roma Y al final La mayoría De los numantinos Para no ser humillados En vez de que Les mataran los romanos Ellos se suicidaron Se suicidaron Para seguir siendo libres Al caer bajo el dominio de Roma El caso es que La historia De este pueblo De Numancia Impresionó tanto A los romanos Que fueron los propios Escritores romanos Los que hablaron De la lucha De este pueblo Por la libertad Se convirtió En todo un símbolo En un mito Que continúa En nuestros días ¡Viva Numancia! ¡Viva Numancia!